Este plato es fácil de hacer y perfecto para un día de calor. Está fresco, picante y delicioso. Hola, me llamo Clarice Joliquer, soy chef en Marrakech, en Le Jardin du Lotouz, y vengo de México, Puebla. Desde chiquita crecí con mi familia que tenían restaurantes y viene desde mis abuelas, de parte de mi papá y de parte de mi mamá. Las dos eran grandes cocineras. Crecí en cocinas, crecí comiendo la mejor comida. Decidí convertirme en un chef y un día poder tener mi propio restaurante como mi familia. Ok, vamos a preparar el aguachile de camarón. Vamos a preparar primero mucho jugo de limón, un poco de cilantro, una cebolla roja cortada en pedazos, un poco de chile serrano. Súper importante de ponerle sal, un poco de ajo molido. Vamos a mezclar todos los ingredientes juntos para crear una salsa. Vamos a agregarle un poco de jugo de naranja, todos nuestros camarones, los vamos a poner aquí. Vamos a mezclar con nuestro jugo de limón. Entonces, ahora lo ponemos en el refrigerador. Es una receta que nos encanta comer en la playa o cuando hace mucho calor. Es deliciosa. Vamos a cortar un poco de cebolla morada, un poco de pepino. Ahora vamos a poner el pepino en el plato para la decoración. Ahora cortaremos un poco de chile, súper bonito. El abocado está perfecto. Después de 10 minutos en el refrigerador, ahora vamos a agregar los camarones, un poco de el jugo. Ahora agregamos la cebolla morada, después le ponemos el aguacate y unos chiles, aceite de oliva. Hermosa flor. Este plato está perfecto para un día de calor. Es muy fácil de hacer, muy fresco y delicioso. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal!